Cuatro personas fueron asesinadas en algunos puntos de la urbe porteña. Entre las víctimas está un guía penitenciario, mientras que un presunto asaltante cayó abatido cuando disparaba a los gendarmes durante una persecución. Vamos. La balacera volvió a desatar los nervios de los habitantes de Santiago Roldós, Guasmo Sur de Guayaquil, la madrugada del viernes. La policía precisa que son dos los grupos que tienen... ¡Atención! Tras una persecución, la policía detuvo a cuatro adultos y un menor de edad, presuntos implicados en robos a locales de venta de comida en el sector de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. Dos de los sujetos registran antecedentes por asalto a mano armada. ¿Y qué hacen afuera? ¡Qué hacen afuera! Operaban en la noche y con las mesas llenas. Desfalejaban la caja del local. Y a cada uno de los clientes. Fugaban campantes. Hasta el último atraco, la madrugada del sábado, tras una llamada al ECU 911. Después de una flagrancia donde en el sector de Los Vergeles realizan el robo en un local, las unidades realizan la persecución, ubican a este vehículo, se realiza la aprehensión. Elementos de la Subdirección de Investigación de Delitos contra la Propiedad detuvieron a cinco, cuatro adultos y un menor de edad. Evidencias. El auto con la huella de la persecución. Un arma de fuego. Y municiones. De los tres voltios que antes habían dado, ¿encontraron evidencia, dinero o pertenencias? Las evidencias son los teléfonos celulares de las víctimas. De igual forma, las personas se han acercado acá a la Fiscalía a presentar la respectiva denuncia. Dos de los adultos tienen antecedentes por asalto a mano armada. Debían esperar su audiencia de formulación de cargos. Y un menor de edad que fue aislado. Tiene 16 años, los mayores de edad de 18 años hasta los 22 años. La policía exhorta a la denuncia ciudadana. El silencio fortalece la impunidad. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar.